Ahora, ¿cómo creen que se hizo ya? Me sentí una semilla ¿Una semilla? ¿Qué pasa? Se va a enterrar, se siembra el árbol y el árbol. Entonces vamos a plantar el agulito. Ya le quito el... ¿Qué más? Entonces ya se puede... Ya se puede venir a plantar. Para Radio Televisión de Veracruz es un placer darles la bienvenida a esta su casa. Concretamente el lugar que nos alberga que es el Cerro de la Galaxia. Estamos felices de que una institución como la CEDEMA se hermane con RTV en una labor que dejó de ser solamente noble solamente vanguardista y solamente moral. Y que hoy día es urgente y es indispensable me refiero que se haya dedicado, que se esté dedicando al cuidado, a la preservación, la sensibilización y la alfabetización sobre los asuntos ambientales y de la sustentabilidad. Por ese motivo, en un día tan relevante como este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y siguiendo la premisa propuesta por las Naciones Unidas y para este año al respecto, hoy nos encontramos dos instituciones que nos dedicamos a lo mismo, a conectar a personas con la naturaleza. Conectar a las personas con la naturaleza que no es solo informar, conectar que significa mover y conmover, llamar a la conciencia, dar voz a los activistas y asociaciones civiles, dar imagen a las grandes acciones comunitarias y a las experiencias de éxito que nos animen y reafirmen en esta causa vital e impostergable. Conectar a las personas con la naturaleza que es darnos cuenta de que gran parte de la solución no solamente pasa por la información y el cambio de actitud, sino por la equidad, la justicia social y las alternativas de trabajo para aquellos que hoy solo tienen o solo conocen o conocemos el consumo inconsciente, la depredación, el desmonte o el tráfico de especies. Gracias a todos por estar aquí, especialmente a los niños que son el futuro de México. Y esto refleja el profundo compromiso que el gobernador del Estado, el senador Miguel Ángel Llunes Linares, a través de instituciones como SEDEMA, busca articular a la sociedad con el medio ambiente, favoreciendo así los objetivos del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas y la agenda del 2030. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!